Vas, 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 amiga. Yo te doy muy entrada, así como bla, 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 bla. Y yo, no, sí, 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 mono. ¿Qué tal, tinteros? Bienvenidos, yo soy Alesa. Y yo soy Catalina Novelli, y estás escuchando a toda ti. Así es, amigos tinteros, hoy venimos con un tema controversial, pero que es necesario hablar. Hola, Cachita. Hola, yo ya dije a medio mundo que íbamos a hablar de un tema controversial. ¿Ah, sí? No sé cómo va a salir este podcast. El tema que vamos a tocar hoy lo llamamos inspiración contra copiar. Uy. Uy, amigos. Un tema escabroso. Sí. De hecho, no, sí, es que sí, ¿no? Sí, amigos, esto yo creo que es un tema que es muy importante, sobre todo para las personitas que están empezando en esto de la ilustración, que de pronto pueden ver como ciertas acciones, de las cuales no están bien, o ya lo pueden ver de hasta cierto punto normal, porque pues tal vez en su artista favorito o alguien que admira lo hace y lo pueden ver como normal, pero no, amigos. Sí, yo creo que más bien quisimos hablar de este tema porque, platicando detrás de bambalinas, estábamos platicando de que nosotras no habíamos tenido como una experiencia así, ¿no? Durante mucho tiempo. Hasta que entramos a un círculo que lo hacían y para nosotras nos sacó mucho de onda porque en la escuela, o sea, es que no, o sea, desde la escuela te dicen que copiar, o sea, tal cual copiar o calcar está mal porque te estás pirando, o sea, básicamente te estás pirateando la idea de alguien más. Entonces, cuando empezamos, cuando tuvimos esta cercanía con esas personas que lo hacían, fue como, ¿what? Y lo veían bien, ¿no? Lo que a nosotras nos hizo como dudar de, ¿qué está pasando? Porque siento que es muy diferente a tomar inspiración de que digas, ah, pues, no sé, me gusta el estilo de fulanito o sutanita, o sea, y a lo mejor tú ya experimentas y lo vas combinando, pero es muy diferente a me gusta el estilo, a me gusta, no sé, los lentes de esa ilustración y los copio, ¿no? O sea, tal cual los calco y lo pongo en el mío y me gusta el cabello de la otra persona y voy y lo calco y entonces ya hice un collage y es mío. Entonces, eso también es como un tema como difícil, ¿no? Sí, y aparte nosotras hasta cierto punto hemos como presenciado estas situaciones, las cuales, pues, nosotras llevamos ya un ratito, bueno, por ejemplo, yo en diseño gráfico y en la ilustración, ¿no? Y Katia lleva más tiempo en la ilustración y también llevo diseño gráfico, entonces, pues, vamos aprendiendo con el tiempo, experiencias y todo. Y justo lo que comentaba Kadez que no nos habíamos topado como en este medio en el cual de plano fuera como... Calcar. Ajá. No, y aparte yo creo que, miren, yo creo que para empezar tenemos que decir que todo mundo como ilustrador, como diseñador, como sea, pues, vas a tener que tomar referencias, vas a tener que aprender, o sea, hay artistas que te van a inspirar, hay libros, todo, ¿no? Todo es un aprendizaje. Y creo que es válido cuando estás iniciando en el sentido de hacer, para hacer ejercicios para ti, para crecer, o sea, ir viendo y conociendo tu estilo, puedes ir viendo como diferentes tipos de trabajos en los cuales te vas a inspirar o que dices, ay, es que me gusta como, por ejemplo, no sé, la onda del cómic, la onda de, no sé, ilustraciones para niños, etcétera, ¿no? Entonces tú te vas a ir enfocando y todo eso y vas a ir viendo referencias. Y siento que en algún momento todos hemos copiado en el sentido de, por ejemplo, no sé, unos ojos. Ah, bueno, quiero aprender a hacer ojos. Lo copio de esta persona que me gustan sus ojos, pero como ejercicio. Y siento que eso es como, uf, o sea, es un decir en el sentido de cuando vas iniciando. Pues regularmente de niño, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que yo cuando dibujaba de niña era de copiar los pasos en ese momento y los copiaba a un cuaderno, ¿no? Y era, pues, era obvio, era como la inspiración, mi referencia y lo hacía. Pero ya que estás en este mundo de la ilustración, que ya estás como en una manera profesional, que ya estás como más enfocado en ese sentido, en encontrar tu estilo, siento que esta parte de creer que inspirarte es calcar o copiar y aparte de eso es decir que es tu diseño o tu ilustración, ahí es donde nosotros hacemos ese choque, ¿no? Es así de, no, eso no es inspirarte y tampoco es válido que puedas decir que es tu trabajo, ¿no? Porque es una falta de respeto, primero que nada a tu persona, porque pues obviamente tú solito te vas a perjudicar y otra a la persona que lo hizo, ¿no? O que está trabajando en su propio estilo y demás. Aparte de que ahora en las redes sociales, pues se da mucho, tienes como una facilidad enorme de encontrar muchos estilos, muchas ideas y de pronto tú, como creativo, siento que ya no trabajas esa parte, ¿no? De estar creando, de imaginarte, de hacer cosas nuevas. Precisamente, es que es una línea muy delgada, ¿sabes? El copiar y el calcar. Porque, por ejemplo, cuando Fran Earth, que yo creo que todo el mundo conoce a Fran Earth, ¿no? Sí. Bueno, es una ilustradora muy famosa. Pero, por ejemplo, ella hace algún tiempo empezó a tener un estilo, de hecho ella lo dijo en un video, ¿no? Que ella se inspiró como de caricaturas de Mickey Mouse de las de antes y de Sailor Moon, o sea, como que ella agarró todo, una mezcolanza y más o menos así fue sacando su estilo. Sí. Yo creo que Fran se hizo como bastante conocida y después hubo gente que empezó a copiar su estilo. Y lo cual siento que no está mal, porque es como, no sé, es como decir que es como una corriente, por así decirlo, ¿no? O sea, la gente a lo mejor va a copiar el cómo ella hace los ojos, el cómo ella hace la nariz o el cabello, pero esa misma gente está recreando como, o sea, su manera, ¿no? Y a lo mejor cuando tú los ves dices, ah, se parece mucho al de Fran Earth, pero a lo mejor esa pose nunca se la has visto a Fran Earth, ¿no? Ok. Entonces, ahí es como una línea muy delgada de que a lo mejor dices, me inspiro en Fran Earth, pero no literal voy y le copio como tal cual una pose, todo lo que utiliza, incluso hasta los colores, ¿no? Que dices, ah, es que ya no sé si entonces te estás inspirando, más bien estás copiando, ¿no? Y siento que eso es muy común, por ejemplo, en personas que están empezando a como a ilustrar, bueno, a dibujar, y está bien siempre y cuando no calquen o copien tal cual, porque entonces ahí es donde nosotras, o sea, aquí creo que estamos hablando como individualmente, nosotras hacemos ese choque porque tal vez tenemos una muy vieja escuela, amiga. Sí, sí, de hecho. Donde realmente nosotras sí vemos mal como el hecho de que alguien calque o copie o cosas así, porque yo lo noté mucho con Fran Earth, o sea, cuando ella sacó sus cosas, hubieron un montón de gente que empezó a sacar cosas muy parecidas a ella, y a lo mejor no era como calcarla, pero pues sí copiaban su estilo. Pero pues es lo que te digo, siento que en ese sentido es como de, ah, ok, pero pues es como que tú copias su estilo, pero no copias tal cual sus cosas, o sea, no calcas tal cual. O sea, no vas a ir a copiar tal cual, calcar esa ilustración que ella hace, ese tipo de ilustración, y lo vas a subir como tuyo, ¿no? Ajá. A eso te refieres. Y, ajá, y por ejemplo lo que ahorita decías, ¿no? De que es como muy, es muy común que tú vayas y te inspires de cosas, porque siento que eso siempre lo va a haber. Y yo creo que aunque no, como artista no sea como, o ilustrador, no sea como tu meta irle a copiar a cierta persona, muchas veces se parecen, pero hay una de la línea en parecerse, en a lo mejor es como la misma temática o la misma idea, pero es de cada quien. Sí, como su estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, ajá, también pasó mucho con Kini Art, que ella hacía muchas, lo de las galaxias y los pescaditos dorados y todas esas cosas, y hubo mucha gente que empezó a copiar como ese estilo. Pero siento que si tú quieres como decir, ah, me gustan las galaxias de esta morra y los pescados, y tú lo pones, pero a tu manera, pues está padre. También de eso se trata, ¿no? De que tú a lo mejor reinterpretes, pero otra cosa ya es irle y copiarle el pescado tal cual, o hacer la misma cara y decir, ah, lo hice yo. O sea, creo que ahí donde está el problema es decir, ay, lo hice yo, ¿sabes? O sea, y ni siquiera das crédito al artista del cual te inspiraste, ni siquiera dices nada, o sea, es como, no sé. Sí, como apropiarte de algo que no. Hay muchas personas que sí pueden como replicar el arte de algún artista, pero sí le dan como este crédito. El crédito, ¿no? Ajá, y eso es muy diferente. Es que yo creo que también hay otra parte donde creo que es el ser buen copiador, ¿no? Ajá. O sea, porque hay mucha gente, por ejemplo, en YouTube creo que hay muchas, muchas personas, muchos artistas que son como muy buenos copiando. O sea, incluso copiando o tal cual una obra o, no sé, algo que es que luego me acuerdo de un artista que dibuja así como un vaso, un vino y así, ¿no? Pero súper realista, ¿no? Ah, sí. Entonces dices, ah, nomás, o sea, creo, o sea, el hecho de que sea buen copiador no le quita el mérito de que sea buen artista, ¿no? Claro. Pero es lo que tú dices. O sea, siento que cuando no le das crédito, si en este caso vas a copiar la ilustración de alguien más, pues está difícil. Por ejemplo, incluso nosotras tomamos referencias de cosas y eso es normal. Por ejemplo, no sé, necesito hacer una posición de una chica que está sentada y nos está llorando. Y obviamente tú, si no tienes como todavía, si estás empezando o lo que sea, y estás como, todavía no tienes como a veces esta claridad de la anatomía y demás, pues puedes buscar una referencia de una foto real que más o menos cumpla con eso. Pero eso no quiere decir que vayas y la calques, porque siento que eso, bueno, o sea, lo que voy es que como ilustrador tienes que aprender a hacer ese tipo de ilustraciones, bueno, de ejercicios, de hacer anatomía. Entonces tú vas a ir viendo y vas a ir copiando en el sentido de, o sea, tú ves la foto y tú vas haciendo la ilustración, pero no vas y la calcas porque tampoco eso te va a ayudar. O sea, a final de cuentas es algo que te está perjudicando porque no estás aprendiendo a hacerlo. A final de cuentas tienes que tener errores para poder avanzar y aprender a dibujar. Calcar no está padre, porque como ilustrador o si tú quieres aprender a dibujar, pues no te va a ayudar en nada, ¿no? Sí, yo creo que ahí en ese sentido es, pues si tú eres como artista, ilustrador, lo que sea, y vas y calcas, pues el daño te lo estás haciendo a tiza, ¿no? Como dices, y sobre todo es un engaño y creo que es algo muy mediocre que tú solito vayas y te engañes y todavía digas, oh no mames, salió bien chingón. Porque, pues, o sea, es como de, no mi cielo, y tal vez nosotros lo vemos como así por, bueno, en este caso los maestros que a mí me tocaban, era, es que neta, era como muy, muy, muy penalizado el copiar. Mucho. El copiar, o sea, una cosa es copiar, ¿no? O sea, ya dices, güey, no, no estés copiando, pero calcar, o sea, eso ya es, no. O sea, creo que una persona que dibuja o que quiere ser ilustrador y calca, pues está siendo pentonto él mismo, ¿no? Porque es así como de, ¿a quién engañas? ¿Te estás engañando a ti o solamente quieres mostrar algo que, ay, que no eres? Y a lo mejor la gente te lo cree. Es que, por ejemplo, ahí también nosotras queríamos preguntarles a ustedes, ¿cómo ven ustedes eso, no? Este tema. Porque donde, bueno, en el lugar donde nosotras dos estábamos, este, las personas copiaban diseños, ¿no? O sea, era así como que pedían un, no sé, una Úrsula y vas, sacas tu foto de Pinterest de Úrsula, la calcas, vas y le pones más cosas y ya, es tu diseño, ¿no? Ajá. Y así como ese, un montón, ¿no? Y eso es lo que a nosotras nos sacaba de onda, ¿no? Sí, y cuando, o sea, yo creo que es justo lo que mencionábamos, porque yo también me acuerdo que en la escuela, por ejemplo, en esta parte de diseño gráfico, estaba una herramienta que es una varita mágica, entonces te puede hacer como los vectores así, ¿no? A mágicos. Entonces, cuando pasa esto, la clase era exactamente de vectores, entonces tú tenías que hacer ilustraciones vectorizadas y tenías que, se tenía que salir tal cual la foto que te dejaban como proyecto. Entonces, cuando descubrían esta parte de, o sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo ni sabía que existía o no la conocía esa varita, ¿no? Y los maestros, pues, ya se la sabían. Entonces, eran, estaba súper penalizado usar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y cuando era la revisión, pues, ya lo tenían como súper, sí, tal cual, ¿no? Y también, o sea, me acuerdo mucho, era esto de que no podías ver, o sea, no podías estar viendo como internet, ni siquiera para darte una referencia. Yo me acuerdo mucho de que era, o sea, estaba como, no. O sea, tú tienes que usar tu actividad, pensar y hacer las cosas. Entonces, cuando nos topamos, Cady y yo con esto, fue así de como, ah, caray, las cosas ya habrán cambiado. O sea, o nuestra generación era totalmente diferente, o cómo es esto, ¿no? Porque sentimos que es algo que se ve hasta cierto punto normal o como si no fuera algo malo, ¿no? Entonces, por eso es nuestra pregunta, porque cuando lo vimos fue así como que, ah, caray, ¿neta? O sea, eso no está mal. Entonces, sí, sí queríamos hacerles esa pregunta, porque digo, nosotras, como dice Cat, pues, tenemos la vieja escuela, pero no sabemos si ahorita eso se ha permitido o sea normal. Yo digo que no, yo digo que no está bien, pero es justo eso. O sea, tú vas a darte, tal vez vas a tener una referencia, pero vas a crear cosas nuevas a tu estilo. Pero ya de eso a tal cual calcar o copiar o hacer como este tipo de... Y es que justo también, amigas, yo creo que hay algo que tenemos que mencionar, que las herramientas que ahora, pues, ya la tecnología, que ha avanzado mucho y demás, siento que facilitan esta parte también. Es el hecho de hacerte flojo. Y siento que aquí ya va... Hablamos ya más global, porque no nada más estamos hablando del dibujo o la ilustración, sino que hay, o sea, los aparatos tecnológicos nos han hecho muy flojos en muchas cosas. O sea, siento que para muchas cosas sirven, pero también para otras te hacen muy flojo. Y a lo mejor ahí yo soy muy estricta. En ese sentido, porque, por ejemplo, me preguntaban muchos... ¿Tú conoces los aquabrush? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Cuando yo daba clases me preguntaban que si me gustaban o que si yo los recomendaba. Entonces, yo... Perdón, amiga, hay que decirles a la gente que tal vez no los conozca qué son. Ah, son unos pinceles que son recargables. Entonces, todo el cuerpo del pincel trae agüita y mientras tú vas pintando va saliendo la agüita. Y si quieres más agua, pues le aprietas, ¿no? Realmente son... Siento que son muy funcionales si vas a salir. Sí. Porque pues ya no vas trayendo la agüita y ahí, ¿no? Pero si estás en tu casa, yo les decía a los alumnos así como de... Si van a hacer eso, o sea, antes de usar un aquabrush, tienen que ustedes como ver bien cómo funciona un pincel. Porque aparte del aquabrush, siento que los hacía flojos. También hay como que tomarle bien la maña porque si no te sale agua y agua y agua y a veces no para. Entonces, yo les decía así como de... Pues es que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, yo iba en contra de eso, ¿no? Era así como de... Si tienes que salir o X, pues te lo recomiendo porque es muy buena herramienta para eso. Pero si quieres pintar como tal, pues no lo uses porque te haces flojo. Y muchas veces ya cuando... Si no tienes eso, vas a estar acostumbrado así como de... Ay, es que mi agüita. Y lo que tiene el acuarela es de que tienes que saber muy bien manejar precisamente el agua. Es una herramienta que te sirve mucho, pero también te puede perjudicar en un futuro. Si es que a ti te importa, ¿no? Porque hay gente que igual ni le importa y van a seguir usándolo. Y siento que el iPad es lo mismo. Porque me preguntaban así de... Ay, oye, pero es que para dibujar... Y era así como de... Si ya dibujas bien, si ya tienes un manejo, no sé, a lo mejor del 80%, pues entonces sí cómprate un iPad porque te va a facilitar muchas cosas. Y yo lo digo en varios videos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de... Yo, por lo regular, cuando se me da la gana, boceteo en el iPad. O si no, siempre boceteo como en el sketchbook. Y ya que está, pues le tomo la foto. O sea, en esa parte siento que es donde te facilita la vida, ¿no? O sea, vas, le tomas la foto, lo acomodas y ya... En este caso, yo paso mi dibujo a un papel de acuarela directamente del iPad. O sea, pero si no sabes dibujar, si todavía no dominas como esa parte y te vas a Pinterest, bajas una imagen y solito te engaña, ¿sabes? O sea, si lo pones Transparencia en Procreate y lo vuelves a calcar y dices ¡Ay, es que ya me salió! Pues ponte tú que dices, bueno, a lo mejor a mí ya me hiciste tonto, ¿no? Y a lo mejor aquí me iba bien papá, ¿no? Pero tú dices, a mí me quieres ver la cara de estúpido, pero lo único que te perjudicas es a ti. Pues sí, y es que realmente es eso. O sea, yo creo que sí, obviamente, no causas tal vez un coraje al artista que cuando se dé cuenta que lo hiciste, pues ya le va a dar aquí el trama fa. Pero a final de cuentas, a él no... O sea, sí le dañas en el sentido de estar usando su arte, pero el que más daño le vas a hacer es a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque no estás aprendiendo nada, no estás creciendo nada. Y yo creo que ese es el punto importante de todo esto que queríamos decir con inspiración copiar. Que más allá de que tú engañes a la gente o puedas subir trabajos que no es tuyo, en ese sentido, o sea, más que nada, es que tú eres el único que te vas a hacer daño. Y es por eso que nuestra recomendación para la gente que nos escuche y que esté iniciando, que simplemente sepan que eso no les va a ayudar en nada a final de cuentas. Porque imagínate, llegas y creces con trabajos que no son tuyos y en algún momento te llega un buen proyecto y con una empresa o una marca, con quien tú quieras. Y te dicen, no, es que me tienes que diseñar esto y esto y tienes que sacar tus propias ilustraciones o tu propia creatividad. ¿Y de dónde van a salir? De ningún lado, porque vas a estar respondiendo a tu interés y que no te den ni chance, ¿no? O sea, siempre imagínate en el peor escenario de esa situación de decir, no manches, ¿y qué tal si me va tan bien que un día me piden una ilustración y el chiste es que yo sepa hacerla, ¿no? O sea, el chiste es que llegue a un punto en el cual diga, no manches, o sea, sí, claro, sin problemas, yo lo hago. O sea, pues también hay que tomar como esas medidas porque es que al final de cuentas, si tú quieres hacer esto en la vida y demás, pues le tienes que echar muchas ganas y tienes que estar actualizándote, tienes que estar practicando diario y lo que no te salga, pues adelante. Y también tienes que ser honesto contigo mismo, ¿no? No tienes que saber todo y tampoco tienes que ser el mejor a la primera. Te llevará tiempo, pero pues al final de cuentas, si lo haces bien, todo va a tener como sus frutos a final de cuentas. Y por ejemplo, esto que también decías de lo de las herramientas que nos están facilitando hasta cierto punto muchas cosas, yo creo que, o sea, son muy válidas siempre y cuando uno la sepa utilizar, ¿no? Siempre y cuando uno sepa en qué momento sí y en qué momento no. Nosotras, como les comentábamos, pues sí, definitivamente tienes que saber dibujar, tienes que aprender desde como lo más tradicional, desde casi casi las raíces en ese sentido. Y pues de lo demás ya te vas a ir apoyando cuando ya sepas dominar como cierta técnica o ya sepas dibujar. Yo creo que no son malas, yo creo que nada es malo, sino que uno hace que sean malas las cosas, o sea, por el uso que le pueda dar, ¿no? Es por ejemplo, no sé, yo pensaba mucho en, pensemos en la carrera de, ¿qué será? Informática o si, ¿qué? Ciberseguridad, ¿no? Que ahora existe. O sea, ellos pueden, por ejemplo, los que están estudiando esa carrera, pues pueden ser muy buenos y todo eso siempre y cuando la usen para el fin que es, que es como darle seguridad a todos estos sitios web y todo, por ejemplo, las páginas de banco y así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien estudia eso? Y pum, ¿qué crees? Lo voy a hacer, pero para el mal sentido, ¿no? Ah, pues ahora voy a hackear esto y voy a hackear el otro. Es lo mismo, yo creo que. O sea, mi ejemplo, ¿verdad? A que todos tenemos como esta posibilidad de aprender algo y usarlo tanto para bien o como para mal. Entonces yo siento que todas las herramientas y todas las cosas nuevas que puedan salir y que vamos a seguir evolucionando y demás, siempre van a ser buenas mientras tú le des ese buen uso. No podemos correr sin primero caminar. Y aparte hay una como muy, siempre te lo dicen así como, y sobre todo en el dibujo, de primero tienes que saber las reglas y ya que las domines, entonces sí, ya haces lo que te pega la gana, ¿no? Porque, ay, o sea, no sé si es como ya como un chiste en Facebook y en grupos de ilustradores que dicen así como, o está bien feo tu dibujo, ¿no? Por decirlo, o está todo deforme con la anatomía mal y se justifican con el de, es que así es mi estilo. Entonces, a lo mejor sí, ¿no? Porque dices, oh, bueno, sí, a lo mejor sí, pero pues antes de eso tienes que... Creo que en nuestra escuela nos enseñaron eso, ¿no? O sea, como primero dominas ciertas cosas, apréndete bien ciertas cosas y ya después pues haces, experimentas, ¿no? Y siento que hoy en día también la gente se pasa todo eso y se va directamente a la experimentación. O lo justifica porque no le sale. O, no sé, siento que hay como muchas ramas que dices así como de, ¿What? Y, por ejemplo, si tú ya te osas a copiar o a calcar algún diseño, vas y lo subes, puedes tener la buena suerte que el artista original se entere y no le dé importancia, ¿sabes? Porque me ha tocado que van y prácticamente la gente va así como de, mira, tu diseño está en tal lugar, ¿no? O alguien más lo hizo, ¿no? Y el artista en cuestión es como de, ah, sí, ¿no? O lo comparte como en modo de chiste, ¿no? Así de, ay, este, ya me dijeron que anda una copia por ahí o no sé qué. O sea, podrías tener la suerte de que el artista se lo tome como, pues, de broma y diga, ah, eh, no me importa. No me pasa nada. Ajá. Pero también puede ser que te toque el artista que diga, a ver, ¿qué onda, no? Y que te alarme de atos y peor si te alarma en redes sociales porque sabemos que las redes sociales ahorita es como un linchamiento, es como la Inquisición. O sea, este, y más si el artista es muy, muy famoso, ¿no? O sea, que tenga muchos seguidores y que sus seguidores son muy fieles, pues, sí te la van a armar de atos, ¿sabes? O sea, y vas a quedar muy mal solamente por, incluso por simplemente no dar un crédito. Que eso yo creo que si vas a copiar, pues, sí tienes que dar el crédito de, ah, lo copié de fulanita, ¿no? O me inspiré de fulanita. Porque es cosa que nosotros, bueno, tú y yo hemos visto con personas y no dan el crédito. Entonces es como. Claro, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, o sea, realmente nosotros queríamos hablar de esto porque sí hemos visto que, o sea, yo no lo veía normal. Hasta la fecha yo no había conocido a gente así hasta ahora y dije, ¿what? Y eran muchas personas, ¿no? Entonces es como de, ¿lo verán normal? ¿Esto es normal ahora? Estoy mal yo. Ajá. Y regresando, perdón, ese puntito antes de seguir con esto. Era, por ejemplo, también está la parte en que te pueden como meter ya en cosas legales, ¿no? En demandas, en cosas porque, por ejemplo, hay artes que ya están registrados y que no puedes usarlos. Entonces también eso es una parte que tienes que contemplar, que pues no puede ser tan fácil ir y copiar el trabajo de otras personas. Sí, sobre todo si vas a hacer como negocio con eso, ¿sabes? Porque a lo mejor puede, puede ser que solo lo hagas como de, ay, pues mi dibujito chido que hice que le copié a fulana, ¿no? Y a lo mejor nadie se entera. Y a lo mejor ahí está, ¿no? Existiendo. Pero si todavía tú vas, lo copias, lo vendes, lo que tú desees, entonces ahí sí ya está mal porque es como de, te estás, o sea, estás monetizando algo que no es tuyo. Es un tema complicado y es delicado porque yo creo que, o sea, muchos vamos a tener como opiniones diferentes y es válido. Yo creo que más bien nosotros estamos exponiendo como lo que nosotros pensamos y creemos que, pues, no es funcional. También por lo que nosotros aprendimos, ¿no? Y también como, ahora sí que a lo largo de nuestra experiencia nunca ha sido bueno ni, o sea, no ha sido bien calificado esa... Ni siquiera es como inspiración, ¿sabes? Porque mucha gente lo maquilla así de, ay, me inspiré en tal, pero básicamente copié, ¿no? O sea, siento que cuando te inspiras puedes tomar una idea y tú la transformas y todo ese show, ¿no? Sí. Pero ya cuando calca, o sea, es que aquí el tema es el calcado porque ya ni siquiera se usaban a copiar, o sea, era el calcar. Y eso es como hasta, no sé, es como burla porque siento que es como, creo que lo dijiste hace rato, es una falta de respeto para ti porque no te estás tomando como esta profesión en serio y es una falta de respeto para el artista, una falta de respeto hacia la profesión, hacia todo. Pues es que sí, o sea, te afectas en todo y a todos. Es que es eso, ¿sabes? O sea, porque nosotras lo vimos, fue como que entramos en ese círculo y entonces nos hizo pensar, o sea, ¿será que todos los que se dedican a esto son iguales? Y obviamente que no, pero sí como que te quedas pensando así de, ¿qué pasa? Yo creo que aquí lo importante es no hacer algo tal cual que lo copies o lo calques y digas que es tuyo y dar crédito a esa persona, sobre todo si, como dices, es para algo comercial, porque también hemos visto que venten productos con diseños que son totalmente de un artista que tal vez ni siquiera es de aquí, ¿no? Tal vez que es de otro país, pero pues aquí ya sabes, aquí y muchos lados. Sí, porque por ejemplo, el Benjamin Lacombe, que es muy famoso y sobre todo aquí, pues digo, es muy famoso en todo el mundo, pero aquí se reprodujo mucho su pintura de Frida Kahlo. Putas, esa la veías hasta, no sé, o sea, habrías el excusado y estaba la pintura, ¿no? Entonces, es como esa parte, porque obviamente sabemos que aquí la piratería, uff, abunda, ¿no? Pero no porque sea común, es normal o ya tiene que ser bien visto, ¿no? Porque incluso en muchas ocasiones él dijo así de, las cosas únicas que están, o sea, como que originales son las que encuentran aquí, aquí y aquí, ¿no? Y obviamente tú ibas al centro y yo encontrabas bolsas de Benjamin Lacombe con Frida Kahlo Y así un montón de ilustraciones, ¿no? Y ahí dices, no manches, o sea, ya te enfrentas como a algo ya masivo, ¿sabes? Porque también alguien que vi que le pasó eso fue a Siamés Escalante Con un pin de, de, ay, creo que era un gatito O varios pins, no sé Que una empresa china, este, se estaba pirateando varios diseños de ilustradores Y entonces dices, no manches Obviamente ya, ella no pudo hacer nada, creo que, contra la empresa Porque aparte, o sea, es que ya es como too much Y, pues, lo que le quedaba a ella era decir así de, por favor, no lo compren, ¿no? O sea, busquen el original conmigo Pero la gente que no la conoce, pues, a lo mejor va y compra, pues, el chino, ¿no? Y eso no está padre Porque, pues, yo creo que ella se mató bastante haciendo el pi del diseño y bla, bla Para que alguien más venga y... Y literalmente ahí sí, o sea, se pase por el arco del triunfo todo Y vaya y lo copie y lo mande a reproducir y lo venda, ¿no? Pero, o sea, ahí ya estamos hablando como de... En masa, o sea, en un monstruo de la piratería en el que dices, güey, ¿no? Sí, totalmente Y precisamente siento que si nosotros, en menor medida, vamos y hacemos eso O copiamos o nos pirateamos cosas así, literal, calcar O así, es como de qué esperas cuando ya esté en masa, ¿no? O sea, no está padre Porque siento que como ilustrador es muy bonito cuando alguien viene O sea, por ejemplo, a mí luego... De hecho, esta semana un chico me mandó una ilustración y me dijo Ay, mira, estoy haciendo una ilustración que me inspire en ti y no sé qué y bla, 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 ¿no? Ajá Lo que tocaremos en otro podcast es sobre cómo proteger tus ilustraciones o tu trabajo Ya en el sentido de que ya seas una persona que ya tenga como ese estilo Y que quiera registrar también como esta parte Porque justamente eso también puede ser un apoyo muy grande en el momento que quieran como Pues hacer plagio, ¿no? Con tu trabajo De alguna manera puedas como defenderlo Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, es lo primero que se les debería de venir a la cabeza Cuando quieran copiar o reproducir algo así totalmente igualito de otros artistas Pues es pensar que, pues, no... O sea, en todas las consecuencias que pueden venir al hacerlo, ¿no? Y sobre todo al simplemente darle clic en ese botoncito que se llama publicar Saber en qué lío te puedes meter, ¿no? Tú siendo consciente de que, pues, copiaste Entonces, pues, no lo hagan, amigos Respeten mucho el trabajo de los artistas De la gente que, pues, igual ha trabajado muchísimo para llegar a donde están Y ustedes también háganlo, o sea, trabajen mucho, inspírense, obviamente Traten de llegar a su estilo, inspirarse Es natural, es normal Pero es muy diferente a copiar Sí, que ese es el tema, ¿no? O sea, el hecho de que se ha copiado tal cual o calcado, ¿no? Que ya calcar es vuelta a lo mismo Creo que es la grosería más grande Y, pues, obviamente, nosotras les recomendamos que tomen referencias de fotos reales, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo puedo buscar una referencia si necesito un pez, ¿no? Pero no me acuerdo bien cómo es la anatomía del pez ni todo esto Pues, busco un pez y trato de ver cómo está la anatomía Y ya tú lo dibujas, pero no lo calquen O sea, hagan ese ejercicio de copiarlo Que al final de cuentas ya ustedes le van a dar su toque Pero pueden copiar como su posición Pueden ver cómo en qué posición están los ojos De qué tamaño son Fijarse cómo es la cola, por ejemplo, ¿no? Las aletas Todo eso O sea, eso sí pueden hacerlo, ¿no? Eso es una tomar referencia de cosas Eso sí es válido El hecho de que copies Y te inspire O sea, que copies para hacer como una referencia de otros dibujos Eso tampoco está Está bien porque ya tienes las cosas resueltas Ahí puedes tomar una referencia de cómo el artista O sea, por ejemplo, si no te salen las piernas Vas y buscas artistas, ¿no? Y ves cómo lo resuelven Y a lo mejor tú tratas de resolverlo Pero no vas y copias las piernas que otro ya hizo, ¿sabes? Es más fácil copiar algo que ya está hecho Y que alguien más ya lo resolvió A que tú te forces a resolverlo A estudiar cómo vas a resolver ciertas cosas Entonces, siento que ahí también es flojera de la gente El no querer estudiar Y el no querer como que Es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho Cuando estudiaba figura humana Cómo me frustraba cuando no me salía O sea, y era un... Es más, lo acabo de sentir O sea, es un sentimiento como hasta de desesperación O sea, te frustras porque no sale, no sé, en la mano Este... Yo que soy súper dramática a punto de llorar, ¿no? Pero es como, en vez de estar haciendo tus pinches dramas Pues mejor ponte a estudiar Hoy en día, o sea, creo que cosa que tú y yo no teníamos Cuando teníamos 15 años Era un montón de tutoriales en YouTube ¿Sabes? O sea, ahí o ibas con el libro O ibas a preguntarle a fulano O a ver qué, ¿no? O te ponías a verte, ¿no? Así si era algo de figurón A ver, al primito, a ver, ponte ahí Ándale, ajá Y, por ejemplo, en la escuela donde yo iba Pues si era así como tu referencia Tenía que ser en vivo Para empezar Ajá Y este... Y cada cinco minutos se cambiaba Y era así de, güey, nomás, apenas voy en el circulito de la cara Y ya cambiaste la posición Sí, sí, recuerdo eso Este... Y, bueno, estamos hablando en ese caso de que fueras a una escuela, ¿no? De arte Pero hoy en día, aunque tú no vayas a una escuela de arte Está el hermoso YouTube Está un montón de plataformas que a lo mejor ya tienes que pagar Pero las hay O sea, es Skillshare, Domestika, Creana, o no sé cuántas más Ajá Donde hay muchos tutoriales de ilustradores De gente que sabe de lo que está haciendo Y te lo explica, ¿no? Y creo que el hecho... Y en ese caso, digo, estamos hablando de las que tienes que pagar Pero YouTube no tienes que pagar nada Está a un clic De tu... O sea, el conocimiento está a un clic Ajá Y creo que en ti está el hecho de estar estudiando De estar practicando Porque ahora ya hay un montón de cosas O sea... No inventes O sea, ya está Hay tutoriales de cómo hacer, no sé Un girasol Y siento que también es como una grosería mayor De que haya tanta... Ahora tanta información Y... Y vaya así calques ¿Sabes? Porque... Es como... Son como los estafadores de la ilustración O sea... Es como... ¿Por qué? Porque... O sea... Entiendo que una persona Como lo decías hace rato, ¿no? Que esté chiquita O que apenas vaya como... Como aprendiendo Vaya y copie, ¿no? Porque como acabas de decirlo Todo el mundo copió en sus años de niñez ¿No? O sea, yo copiaba por una chica súper poderosa Y vaya... Vaya que no tiene nada de complejo Y aún así me salían deformes Pero... Ya una vez O sea, te hablo cuando yo tenía como 7, 8 años Después me metieron a la escuela de arte Y entonces ya ahí ya era así de bueno Ya... Adiós dibujitos Ahora... O sea, dibujitos en el sentido de mis chicas súper poderosas Y mi Bob Esponja Y todo eso Y yo estaba muy acostumbrada a hacer mucho cartoon Y yo recuerdo que mi papá estaba así como chinguejode conmigo De no, tienes que hacer cuerpo humano Y tienes que hacer cuerpo humano Y siento que tanto que él me decía Yo no lo quería hacer Ajá Hasta que llegó un punto en el que dices No, pues sí, lo tengo que hacer Porque pues si quiero esto Pues tengo que ver Pues cómo funciona, ¿no? Entonces Siento que ahora No sé Las cosas las tienes más fáciles Y... Y el hecho de que no lo aproveches También es como de ¿What? Sí Si bien puedes ver un video de YouTube Y ya... Aprender mucho Y lo mejor es de que si no entiendes algo Vas y lo regresas Ajá No, espérate, espérate Estoy empezando Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que... Ay, no sé, amiga Por ejemplo, yo iba en San Carlos Pero ya estaba más grande Ya tenía como... Bueno, ya estaba más grande Ajá Tenía como 40 años Muy bien, muy bien bajado Este balón Ajá 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 A mí, o sea Era muy curioso Porque en la clase donde yo iba Iba mucha gente mayor O sea, creo que yo era la más joven Y como otra persona Ajá Pero en el horario que yo me había metido O sea, gente mayor de 35 años Todos Ajá Entonces, eran señores que... O sea, señores y señoras Sí Que ya... Digo, una sí decías Charlie, ¿qué es eso, no? Pero la mayoría Traían una agilidad que dices Vale Shit O sea, ¿yo qué hago aquí? O sea, porque Recuerdo mucho que las posiciones Eran de 5 minutos Y había gente que así O sea, ni siquiera con lápiz Sino con puro grafito El que es así como Solo la barra Así de Fua, 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 fua Y yo así de ¡Oh! Y yo apenas haciendo una pichirra ya, ¿no? Sacando punta, ¿no? Ya lo pasaron Díguete posición Yo creo que La manera de aprendizaje Es muy diferente Obviamente A mí me tocó Esa experiencia Y este Y no sé si el hecho De estar con esas personas Me hizo que me Curtiera Porque a la hora De las revisiones O sea El maestro Todo se me queda viendo así como Yo sigo riéndome ¿Por qué? ¿Por qué te aceptamos? Porque aparte Tenías que hacer un examen Para que entraras a esa clase O sea Para que fueras aceptado Para tomar esa clase Ajá Y yo decía ¡Uy! ¿Cómo es que me aceptaron? O sea No, no, no O sea Y entonces Yo siento que El convivir con ellos Que tampoco Yo es como que Fuera sus amigas ¿Sabes? O sea Me refiero nada más El estar ahí Y ver Cómo trabajaban Era el hecho de decir Chale, ¿no? Pues sí me tengo que Que poner las pilas Porque pues Estas personas Dibujan muy chido Y mínimo Tengo que defenderme Para no quedar en ridículo Entonces No sé si 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 también A nosotras Nos tocó como Pues Ay, es que A la hora que lo digo Realmente se me siento Así como bien vieja ¿No? Así de En mis tiempos En mis tiempos Cuando yo iba a dibujar O sea Porque aquí el chiste Es de que Digo No seas así como Que el súper perfecto Dibujando Y que Ah, no mami Anatomía Bien acá No, no, no Ajá Inmaculada, ¿no? Pero creo que vale más Que tú te esfuerces Y aún que te salga deforme Aunque Esta pierna se ve rara O así Es tuyo O sea, tú lo hiciste Y tú estás tratando De resolver esa parte A diferencia de que digas Ay, no me sale Mejor voy a ir a copiar algo más O a calcar el cuerpo de alguien más Ahí es cuando dices No manches Sí, y es que es eso Todos tenemos Una diferente manera de aprender O sea, como lo habíamos comentado Otros botas Una vez más Este Tenemos muchos O sea, nuestro proceso Va a ser bien diferente El de cada uno Y también nuestra forma de aprender Va a ser totalmente diferente Lo único que queremos decir En este podcast Es que simplemente Traten de hacer Todo su esfuerzo Para que sean Ilustraciones suyas Que respeten Como el trabajo De otras personas Que se inspiren Obviamente Traten de desarrollar Su estilo Su creatividad Porque creo que también Eso es algo Que de pronto Se puede estar apagando Porque ya todo Lo ves En internet Y entonces Pues te gusta Y tal vez Lo replicas Y ya Pero pues trata también Tú de hacer nuevas cosas Y de experimentar Con tu estilo Porque es justamente Lo que acabas de decir Amiga Yo estoy totalmente de acuerdo Que no todos vamos a llegar Por ejemplo A ser el ilustrador Como de un realismo De personas que Wow Hacen un realismo impresionante Porque igual Una O no te puede gustar Ese estilo Dos Pues tal vez No llegas a ese nivel Pero tampoco quiere decir Que el tipo de ilustración Que tú puedas hacer No es buena Siempre y cuando Sea tuyo Incluso Puedes aprender A hacer Muy buena anatomía Pero tal vez Ni siquiera te guste La anatomía Como es Tengas un estilo De anatomía diferente Que los brazos Sean más largos Pero es que es muy diferente Cuando una ilustración Es intencionada A otra Que de plano Es porque Definitivamente Ni te salen Ni a ti mismo te gustan Pero pues Como lo que decías Hace rato Puedas decir Que es tu estilo Entonces Es muy diferente Hacer algo Intencionado Que si quieres Hacer las cabezas Más grandes Que si los brazos Que si los ojos O sea eso Eso luego Luego se nota Cuando tú Quieres hacer una ilustración De esa manera Lo importante Es que Lo hagan Desde su propio Desarrollo Como ilustrador Pudieron descubrir Que ese va a ser Su estilo Y está padre Pero No copien Lo importante Que es de No copien No calquen Si yo creo que Ese es el mensaje ¿No? A conclusión De todo esto Conclusión es Por favor No calquen No calquen Si van a sacar Una ilustración suya Que estén muy orgullosos Que ustedes La van a crear Ustedes La van a hacer Y no porque Hayan calcado El dibujo De alguien más Yo no copiar Así es amigo Eso les va a ayudar Muchísimo a ustedes Para crecer Para hacer Incluso hasta Pueden encontrar O sea En tanto que Experimenten De que incluso No les salga Eso Pueden encontrar Una manera De decir Ahora le mire Este tipo de ojos Me gustó un buen ¿No? Tal vez están Para O sea Están fuera de lo normal Pero es mi estilo Y sí me gusta Y así los voy a hacer Y cada que hagas Una ilustración Vas a manejar Ese tipo de ojos Pero pues ya es tuyo ¿No? Es muy importante Y es muy bueno Que experimenten Que no se traumen Tampoco Porque yo creo Que también eso Hace que muchas personas Calquen o copien Que es justamente La frustración De que no les sale algo Y pues se van A lo más fácil Porque de repente Ya ahorita En ciertas generaciones Ya les cuesta Mucho trabajo O sea Como que no manejan El estrés O la presión Es que sabes Que amiga También el otro día Estaba viendo Que estaban diciendo Que estamos en la generación De los suavecitos O sea Siento que Que todo Todo exceso Es malo ¿Sabes? O sea Y siento que antes Estaba muy penado Muchas cosas Que ahora ya Es como Como mal visto ¿No? Así de Por ejemplo Las mamás ya no le pueden pegar A sus hijos Porque las demandan Aquí O sea Hablando de México Creo que todavía Puedes tener el chance De darle un zape ¿No? Pero En Estados Unidos Me acuerdo mucho Que acabamos de ver Una Un video De un niño No sé Como de 5 años Diciéndole de groserías A un señor Y la mamá Estando ahí Y el señor Así de No le va a decir nada O sea Va a dejar que Nos esté insultando A medio mundo Y dijo Pues es que no le puedo hacer nada Y luego el niño Así se volteaba Y así con la mamá Así de Ay me vale Y no sé qué Obviamente con muchas groserías Que no Que podría Pero no puedo decir ahorita Y entonces Es eso así como de Pero ahora mucha gente Es como de No, no Pero es que Este El tratar así a los niños Los vas a traumar Y dices Pero no le voy a estar pegando Toda la pinche vida Todos los días ¿No? Pero siento que Un regaño como bien Es como de Ya O sea Estate Pero ahora Todo está como Visto así de Ay no Es que No hay que hacer esto No, es que No hay que hacer aquello No, es que Este Él es libre de hacer Cualquier cosa Entonces siento que Esto también ha afectado Al hecho de que La gente Que al menos Nosotras Que conocimos Que lo hiciera Fue así de ¿Qué onda? O sea Y Y sus justificaciones Son como de Ay no Pero pues es que ¿Qué tiene? Ajá Y nosotros pensamos así de Pero pues es que Si tiene ¿Qué ver? O sea Eso está mal O sea Es como Y es que yo creo que Es justamente Lo que mencionábamos De que todo está Mal empleado O sea Yo creo que sí O sea Hay extremos ¿No? Eso tal vez Ok Pegar no está bien Y este Pero tampoco te vayas Al extremo De no hacer nada O sea Yo creo que Exacto Si vas a dar Si vas a dar Por ejemplo El diálogo El diálogo es bueno Un castigo también es bueno O sea Tal vez no vas a llegar A los golpes Pero tampoco es como Si no lo puedas tocar En el sentido Que tampoco le vas a decir nada Entonces justamente Eso es de lo que comentas Sobre los extremos Todo está O sea Creo que la gente De pronto se confunde Y está mal empleado No No está No está mal Regañar a tu A tu bendición O a quien sea O sea Hablar Y o Poder manejar Un tipo de castigo Sin tener que llegar Tal vez al extremo De los golpes Como antes Se veía tal vez O sea Y muy común Pero tampoco vas a ser así De Ay no Es que pobre Así de ahora Pégame tú ¿No? Ajá Porque es que ahora pasa ¿No? Ahora como los papás No pueden hacer eso Ahora los niños ya Ya se pasan Ya el valor Cállate papá Ajá Sí ¿No? Y aparte Hasta se pueden volver Incluso como más Manipuladores Y demás Pero bueno Esos son otros temas Que tal vez no nos correspondan ¿Verdad? Pero bueno Es justamente Volviendo a esto De la ilustración Yo creo que Es Esto hace Que los niños Ahora O los adolescentes No sepan manejar Como la frustración La presión Y entonces ya Yo he visto Me tocó hace poquito A ver No sé Creo que en Facebook No me acuerdo Una niña Que estaba llorando Porque le habían dejado Mucha tarea Y era así de ¿Qué? O sea ¿Cómo? Y estoy segura Que no era tanta Como de pronto Nos pudieron haber dejado Nosotros ¿No? Y que no tenías Como estas facilidades Que comentas Que comentas De internet De encontrar O ayudarte O apoyarte Tú tenías Que ir a la biblioteca O tenías Que Ay no sé Pero sabes Que amiga Yo creo que también Viene como De educación También de los padres Porque Sí Digo también Hablando Ya nos salimos Un poquito del tema Pero Por ejemplo En Facebook Igual así O sea Papás Diciendo así Es que no se manchen Es que no dejen Tanta tarea Es que no sé qué Y precisamente O sea Aquí no fue Como un caso viral Pero nos tocó Con una amiga De Ale Que dijo así de Ay es que sí Se pasan O sea Es que le dejan Mucha tarea Y no sé qué No sé cuándo Y Ale Su hermana Es maestra ¿No? Entonces fue así de O sea Tú lo ves como Papá Que a lo mejor Ahí vienen como Muchas cosas Pero Que voy a mencionar Pero también repercuten En lo que estamos hablando Porque siento que todo Todo es una cadenita De que tú como papá Eres así como de Ay no Pero es que a mi hijo Le están dejando Mucha tarea Y yo me tengo que hacer cargo De él Ahora que lo tengo Aquí encerrado ¿No? Entonces es como de Pues sí Pero pues Pues es tu hijo Le tienes que poner atención Tienes que hacer la tarea Con él O sea Todo lo que hacen Los maestros Pues ahora te toca A ti Porque pues ni modo O sea No es como que La pandemia dijo Ay Este voy a A todos los papás A huevo ¿No? O sea Como de Nos está A todos O sea No nada más a ti Algo que yo sí he dicho Y en todos lados Es como de Pues si tú quisiste Tener una bendición Pues hazte A cargo de tu bendición ¿No? Y eso También corresponde Pues el estar Checando sus tareas Estar con él Claro Porque si no ¿Para qué tienes Una bendición? Entonces Imagínate Si el niño Se estresa O en este caso Alguien que quiera hacer No sé Algo de dibujo Y se estresa Porque no le sale Pero en su casa Son iguales ¿No? O sea Es como de Ay no 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 O sea A lo más fácil Pues entonces Esa es como La educación que trae Y eso repercute Y es como de Ah maldita sea Es que sí Todo viene desde casa Y yo creo que Eso es nuestro mensaje O sea Las cosas Fáciles También fáciles Se van O sea Ustedes en el momento También lo pueden Ver muy Muy padre Ay qué padre Ya lo hice Todo me salió Pero o sea No va a durar Todo lo que vale La pena Te va a costar trabajo Te va a costar tiempo Y vas a tener Que ser paciente Y habrá cosas Que sí Se te pueden facilitar Pero porque igual Tú ya tienes Este proceso Y esta manera De aprender O hacer algo Pero habrá otras cosas Que no Y eso tampoco está mal No hay cosas Que se van a Se darán más rápido Y hay otras que no Y no a todas las personas Lo más importante Es de que O sea Tú como persona Que estás calcando Te vas a hacer daño a ti Y el engaño Te lo estás haciendo a ti La estafa Te la estás haciendo a ti O sea A lo mejor Te saldrá más fácil O en este caso En el En el ámbito Que nosotros estábamos A lo mejor Pues sí No vas a sacar Más rápido El trabajo Yo creo que ya Es como Tú ¿No? O sea Como la carga Emocional Que solamente Tú vas a saber Lo que te conlleva eso Porque No creo que Alguien que calque Realmente pueda sentir Una satisfacción De Ay yo lo hice ¿Sabes? Sí Aunque lo diga El mundo Y vaya Y lo haga No lo sé Siento que sería Así como de Tú sabes Es que no es cierto Así que Pues Allá tú Sí Más bien Es de cada quien Y yo creo que Uno se tiene que hacer Responsable Porque como todo En esta vida amiga Todo tiene consecuencias Sean buenas o malas Entonces siempre Hay que pensar Antes de actuar Y así es nuestro tema Amigos Un poco Tal vez va a ser Un poco Controversial Pero bueno Yo creo que es importante Que se mencione Y que se diga Porque siento que Llega un punto En que Se puede ver Tan normal Y eso A final de cuentas Es una cadenita Que afecta a todos Hay que aprender Mucho también De eso Y tratar de apoyarnos Entre todos Respetando el trabajo De los demás Y respetándote Sobre todo A ti mismo Para que puedas Respetar Lo que Hay a tu alrededor Pues mi anécdota Se remonta Al año 1900 No pero Era Yo calcaba Amiga Yo calcaba No pero Esta fue una anécdota Que no tiene mucho Que me contó mi tía Que dice que Que yo Cuando tenía como 5 o 6 años Que iba y le Regalaba dibujos Y que ella Se quedaba así Súper impresionada Porque mi tía No dibuja Sin nada ¿No? O sea Creo que fue La única De mis tíos Que no dibuja Entonces Que ella Se quedaba así De Ah no manches Este Que talentosa Y que En eso Este Pues yo iba Y le daba ¿No? Así mis dibujos Y que fue Y que le dijo A mi papá Así de Oye Es que esta niña Así Que talento Y mi papá Fue así como Wait 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 A ver A ver Que está pasando Y que se quedó Viendo raro Y que mi papá Le dijo No Esto no Esto no Lo hizo ella Y mi tía No Si Ella me dijo Y total ¿No? Que así estuvo Y que le enseñaba dibujos Que mi papá Así como de Pero es que yo he visto Sus porquerías ¿Qué hacen? Es que a mi no me ha dado uno ¿No? Entonces que ella Dice que Que ella me dijo En su momento Así como de Ay es que le dije A tu papá Ay no me cree Y que dice Que yo me empecé A reír Y que le dije Así como Ay te voy a contar Un secreto Y así Y que ella me dijo Bueno que yo le dije Así de Es que La verdad es que Los calco Pero no le digas A nadie Y que mi tía Así de Maldita estafadora Y claro No se tuvo que quedar Callada Y me fue a acusar Así de Ay mira Pues ahora Te voy a quemar Hija de la Ajá Sí Y me Y creo que sí Bueno no La verdad no sé Si me regañaron O no Pero Pero pues Pero pues Eras una niña ¿No? Pues sí Pero Es que sabes Que me acuerdo Ah pero lo vendías No me acuerdo No me acuerdo Que yo le haya dado Esos dibujos A mi tía Ajá Pero sí me acuerdo Que de un tiempo Me hacían dibujar Pero o sea Estaban ahí conmigo Entonces ya después Con ella me contó La historia Dije Entonces quizás Por eso me vigilaban Así de A ver ¿Qué hace? La niña Así Porque pinche Estafadora ¿No? Ajá Y lo peor Es que creo que luego Mis dibujos Se los vendía Cinco pesos O algo así Es lo que te voy a decir Que se los vendías Aparte Pero aparte A mi familia Así Qué feo El negocio Amiga Desde niña El negocio Pero bueno Eso es lo que decíamos Eras una niña Estabas viendo Pero qué bueno Que también en tu casa Te enseñaron A decir No Eso no está bien ¿No? Porque qué tal Si te dicen Ah sí mi hijita Síguele Y pues tú así creces Y ahorita Estaríamos viendo Puras copias tuyas Exacto ¿No? Pero sí Esa fue mi anécdota Ay qué divertida Ay pues mi anécdota Es que cuando yo estaba Muy pequeña Yo recuerdo que me gustaba Mucho colorear Y dibujar Entonces En ese entonces Había como los Tazos del Tiny Toons Y bla 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 ¿No? Y me acuerdo que A mí me gustaba Copiarlos ¿No? O sea yo agarraba Y los veía Y los copiaba En un cuadernito Y así Y los hacía más grandes ¿No? Entonces pues sí Me salían ¿No? Entonces yo me acuerdo Que una vez Creo que fue un Un Lucas No Un Blocky ¿Cómo se llama? Bueno ese O era un Taz No me acuerdo Pero me acuerdo mucho Que a mi hermano Así Este yo llegué Lo terminé de hacer Y todo lo colorí Y yo Ay no manches Qué bonito me quedó ¿No? Entonces voy con Con mi hermano Y así de Ah no más Eso lo calcaste Y yo así de Y yo Yo súper frustrada Porque aparte O sea Tengo que decirles Que mi familia Es muy molona Y bromista ¿No? Entonces Pues yo tan sensible Yo soy la menos así Yo tan sensible Y yo así de Oye pero aparte ¿Cómo es posible Que yo no entendí Que era una broma? Porque pues El Tazo era muy pequeño Y pues mi ilustración Era del tamaño De la hoja De mi cuaderno Yo no ¿Cómo crees? ¿Y dónde la voy a copiar? Es mi Tazo ¿No? No 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 Tú la copiaste Que no sé qué La calcaste Que no sé qué Mi corazón Estaba destrozado Amigos Y yo así de Es que no me creí Y creo que así Me puse a chillar Pero sí lo hice yo Pero obviamente Pues mi hermano Estaba jugando Porque pues sí Lo vio ¿No? Y aparte pues Él me lleva Cuatro años Entonces Pero yo así Y ya fui con mi mamá Así de Mamá Es que mira Yo lo hice Que no sé qué Sí, sí O sea Obviamente pues Mi mamá me dijo No pues sí ¿Tú qué le haces caso Este que nada más Te está molestando ¿No? Pero mi corazón Te juro que sí Lo hice yo Bueno A mí me pasó algo así Pero con mi mamá O sea Mi mamá pues Cuando yo estaba chiquita Casi no pasaba tiempo Conmigo ni nada Y una O sea Pero ella estaba grande Tenía como unos ¿Qué? Como 18 Una cosa así Y no me acuerdo Creo que le enseñé un dibujo O creo que se lo di Ajá Ay toma mamá Y se le quedó miedo O sea Pero su cara fue así como de No sé Le hicieron los ojos así Grandes Y fue así de ¿Esto lo hiciste tú? Y yo así de ¿What? Y yo Pues ¿Quién más? No manches Y le Ah no más Y fue así ¿Qué te pasa? Ay no Toda mi pichivida dibujando Y así como Que apenas lo descubres Ajá Así fue ¿Esto lo hiciste tú? Y yo así de ¿Sí? Ay ya En serio Y yo Ah No man O sea Me acuerdo mucho Que ese día Me ofendí un buen Y le dejé de hablar Todo el día Y yo No es posible No es posible Ya sé Pero imagínate Mana O sea Yo ya estaba grande O sea Yo no hice Semidrama Sí Yo creo que Yo tenía Como Ocho años Pero aparte Es más Yo creo que ese momento Después de Lo bloqueé Porque yo no me acuerdo Si mi hermano me dijo No es cierto Si ya sé que lo hiciste tú O no sé Pero ese día me trae un bello Y yo dije Ah Y desde ese entonces Copio Calco Porque de todas maneras No me van a creer Exacto Por eso mis obras Son tan inmaculadas Se parecen a Las de la Vinci Pero es mi estilo Amigos Él me copió Recomendaciones Y mi recomendación Para el día de hoy Es una chica Que se llama Nicto Vimori N Y C T O B I M O R I Ok A ella la conocí En ¿Dónde la conocí? No Tomando clase En una En una escuela Donde iba Ajá De Pues sí De ilustración Ahí la conocí O sea Estuvo padre Porque me acuerdo Que tomamos clases Y pues ahí estábamos Y ahora que veo Sus dibujos Es como de Ah no ma Ya crecí un buen Y siento muy bonito Así que vayan a verla Sí Vayan a verla Conocer su trabajo Por lo regular Ella Dibujamos Muchos chicos Desnudos Pero ahorita No sé Qué técnica Como que agarró No sé si Los está haciendo Como A A lápiz Y luego ya Los está digitalizando Pero les está poniendo Así como Un término Entre dorado Negro y blanco Está padre Me gustó Entonces Se las recomiendo Vayan a verla Y mi recomendación Es una chica Que se llama Juliana Ella Bueno Su nick Está como Peanut Butter Julie Time Bueno Se los dejo De todas maneras En el canal De youtube Para que Puedan verla Y Bueno Se los da el letreo ¿Verdad? Por los que no pueden ir Es P E A N U T B U T T E R J U L I T I F Y Y tú E 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 Amigos Mejor se los dejo Por ahí Por aquí Los sigan Está muy largo Ay Hasta me puse roja Y yo bailando Acá Y tú W X Y Z Ay no Ay amigos Ya Bueno El chiste Es una chica Que tiene un trabajo Súper bonito Es Todo En acuarelas Y tiene una paleta Pastelosa Que les va a encantar Yo creo que tú Cuando la veas Catzita Te va a gustar muchísimo Y ahorita Te tiene unas ilustraciones Como entre Tiernas Y a la vez Medio Salvajes Pero son más tiernas Y con los colores Pasteles Y ahorita está Me imagino que Haciendo el reto De Mermaid Que Se me hace muy original Como está manejando Esto de las sirenas Y entonces Vayan a verlo Porque su trabajo Está súper bonito Se los recomiendo mucho Ya les dejaré El nombre Para que la vayan a ver Porque está Un poco largo Y así la pueden encontrar A ver otra vez Cómo se llama Así es Amigos tinteros Este fue nuestro podcast De hoy Espero les haya gustado Gracias una vez más Por seguirnos Por estar al pendiente De nosotras Y compartirnos Todo lo que hacen Y sobre todo Cuando nos escuchan Por el podcast Ya saben Que nos pueden encontrar Por nuestras redes sociales A mí me encuentran Como Alessard Y a mí como Catalina Novelli Y gracias una vez más Por escucharnos Nos vemos el próximo martes A las 6 Adiós Bye Oh, adiós Amiga Ay no Ya no podía amiga Porque tú Y entonces Los que calcan Y entonces Porque calcan Malditos calcadores Ya sé Porque los que calcan Son del diablo Que nos traumaron Pues yo no me acuerdo De la que ya dije Que en la escuela Copiaban Malditos Ya dije Mi anecdotario Me lo gasté En un punto comentario Voy a cortar esa parte Y lo voy a poner En anecdotario Ay que asco amiga No sé ni que dijo Pero Solo de pensar Solo de pensar En el Que Me voy a jugar De deberes Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Love me Bueno Vamos a ver O Gracias por ver el video.